En este vídeo te voy a enseñar a cómo integrar integrales racionales donde el denominador tiene raíces reales que en algunos casos serán múltiples. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal de Atria Spain, en vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. En la descripción os dejo todos los enlaces a mis redes sociales, aparte también en todos los vídeos vais a ver una línea de tiempo donde os doy un índice de todo lo que estáis viendo en este vídeo. Y sin más, nos vamos al ordenador. Vamos a ver otro tipo de integrales racionales donde el numerador tiene menor grado que el denominador. Ya vimos un vídeo anteriormente donde explicaba cómo hacer este tipo de integrales racionales cuando el denominador tenía raíces simples. Y ahora vamos a ver algo parecido con raíces simples y dobles, o triples, es decir, múltiples, con raíces múltiples. Vamos a ver qué pasa. Ya hemos detectado que es una integral racional, que no es una integral logarítmica, que no es una integral inmediata en general, y hemos visto que es racional, donde el denominador tiene mayor grado. Ahora factorizamos. Vamos a factorizar el denominador. Lo hacemos por Ruffini. Aquí os voy a dejar un enlace donde os explico cómo hacer Ruffini, o cómo factorizar en general, más bien. Y entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el 1. 0, 0, menos 1, menos 1, y efectivamente. Me queda el 1, que va a ser un factor. Y luego aquí voy a utilizar también el 1. 1, 1, 1, 1, y efectivamente también, y aquí el menos 1. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo los tres factores. Fijaros que el factor menos 1 es simple, es decir, la raíz menos 1 es simple, y la raíz 1 es doble, es decir, múltiple. Bueno, para los simples, ya vimos en el anterior vídeo, de integrales racionales, que el simple sería descomponerlo en una constante partido, una constante partido, del factor simple. Luego tendríamos otra constante partido, ahora nos vamos al factor doble, y sería como si fuera simple, más otra constante como si fuera doble. Es decir, tendríamos que seguir poniendo constantes si es triple, cuádruple, etcétera, etcétera. Una para el simple, otra para el doble, el triple, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ya que nosotros hemos descompuesto, es decir, hemos visto las raíces, hemos descompuesto en factores el denominador, hemos visto que son simples y múltiples, y hemos descompuesto en las distintas integrales, tenemos que saber quién es A, B y C. Para ello, tenemos que ver cómo se hacen los sistemas de ecuaciones, que ya os expliqué en el primer vídeo, aunque aquí hay un pequeño matiz que también os voy a decir, para hacerlo de la más sencilla manera. Bueno, buscamos también el mínimo común múltiplo entre x más 1 y x menos 1 al cuadrado, que sería, recordad que el mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes elevados al mayor exponente, por lo tanto, este sería el factor común, el mínimo común múltiplo. Os voy a dejar aquí también un enlace de cómo calcular el mínimo común múltiplo entre polinomios. Bueno, muy bien, para que tengáis todo, para que tengáis absolutamente todo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es comparar esta fracción algebraica con estos datos que tenemos aquí. Como el mínimo común múltiplo ya hemos visto quién es, que es x más 1 por x menos 1 al cuadrado, entonces hacemos las respectivas sumas. Si no os acordáis cómo sumar fracciones algebraicas, aquí os dejo también un enlace para que lo podáis ver. Lo que vamos a hacer es el mínimo común múltiplo aplicarlo a esta suma de fracciones algebraicas. Entonces sería el denominador entre el denominador y por la constante a, en este caso, que me quedaría x menos 1 al cuadrado, más b por x más 1 por x menos 1, más c por x más 1. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es comparar esta fracción con esta otra. ¿Los denominadores son iguales? Pues fuera denominadores. Y ahora comparamos sólo los numeradores. Es decir, me quedaría menos x cuadrado más 7x igual a a por x menos 1 al cuadrado, más b x más 1 por x menos 1, más c por x menos 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando valores a la x, igual que hemos hecho antes. Os aconsejo que le deis valores con las x que habéis calculado, las raíces del denominador en este caso. Entonces, con x igual a menos 1 nos quedaría a menos 1 menos 1 al cuadrado, más b por menos 1 más 1, menos 1, menos 1, más c por menos 1, menos 1. Y esto va a ser igual, si sustituimos en este numerador también, sería menos menos 1 al cuadrado, más 7 por menos 1. Es decir, sustituimos en el numerador y sustituimos en el otro numerador también. ¿Vale? Bueno, esto me va a quedar, pues sería, si os fijáis, el valor de b, todo esto es 0, y me va a quedar este sistema. Menos 2 al cuadrado, que sería 4a, 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 y aquí me va a quedar, perdón, aquí es x más 1, y he puesto yo x menos 1. Es decir, aquí es x más 1. ¿Vale? Entonces, efectivamente, aquí es más, y entonces esto me va a quedar también 0. Por lo tanto, 4a va a ser igual a lo que me doy aquí, sería menos 1 al cuadrado, es 1, con este menos se queda menos, y esto sería menos 7, es decir, igual a menos 8. Por lo tanto, a sería menos 8 cuartos, que sería menos 2. Ya tenemos el valor de a. Vamos a ver otro dato, otro dato que sería con el 1. Con el 1 me va a quedar a, 1 menos 1 al cuadrado, más b, 1 más 1, por 1 menos 1, más c, por 1 más 1, igual a menos 1 al cuadrado, más 7 por 1. Bueno, vamos a ver, esto va a quedar, ya voy a seguir igual, si os fijáis, si os fijáis, este se va, este se va, este se va, es el 1, este se va a ir, este también, aquí es más 1, perdón, porque es x1, sí, efectivamente. Entonces, se va a ir, este que es 0, y este también que es 0, y me quedaría que 2 veces c es igual a menos 1 más 7, 2 veces c igual a 6, c igual a 3. Y ahora pasa algo novedoso con respecto al anterior vídeo. Es decir, yo tengo dos raíces, sin embargo, tres incógnitas, a, b y c. Ahora tendré que buscar otro valor, ese otro valor va a ser el siguiente. ¿Cuál sería ese otro valor? El que queráis, yo le voy a dar el valor de 0, pero el que queráis. ¿Por qué me busco 0? Porque es más pequeño, pero es el que queráis. Entonces me quedaría a, 0 menos 1 al cuadrado, más b, 0 más 1, por 0 menos 1, más c, 0 más 1, igual a, menos 0 al cuadrado, más 7 por 0, es decir, 0. Bueno, entonces me quedaría, por una parte, si os fijáis, menos 1 al cuadrado es 1, pues me quedaría a, aquí me quedaría 1 por menos 1, menos b, y aquí me quedaría 1 por c, c, y esto me quedaría 0. Pero es que yo sé quién es a y quién es c, porque a vale menos 2 y c vale 3. Entonces de aquí nos da que el valor de b sería 1, como podéis comprobar. Bueno, pues una vez que ya tengo a, tengo b y tengo c, lo que hago, o lo que debería hacer, es las tres integrales, que las voy a copiar aquí de nuevo, sustituir los valores de b y de c. A valdría, hemos dicho, menos 2, esta es inmediata, aquí os voy a dejar un enlace para ver cómo se hacen este tipo de integrales. b es 1, que también es inmediata, y c es 3, que también es inmediata, que os voy a dejar aquí un enlace para ver cómo se hace. Esta es la del neperiano, esta es otra neperiano, y esta sería 3 veces x menos 1 elevado a menos 1 partido de menos 1, más c. Ya os digo que os dejo aquí un enlace, os he dejado dos enlaces, una para hacer integrales inmediatas logarítmicas, y otra para hacer integrales inmediatas potenciales, como es el tercer caso. Y esa sería la solución.